¿Qué tal? Buenos días, soy Hugo Villavicencio. Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales, ante la epidemia del dengue, el día de hoy, en un evento en Tlaquepaque, estamos entregando pulseras para la prevención de la picadura del mosquito. No nos vamos a quedar sentados, como lo dijimos en un momento, vamos a atender esta necesidad y esperamos que esto ayude a que la gente no siga sufriendo por este padecimiento. Y hace como 15 días murió otra sobrina mía de lo mismo y nadie dice de eso. Tiene 8 años y tiene dengue, dengue clásico y lo único que dan en el seguro es el paracetamol, no dan otras cosas. No les dio dengue, nada más falta una nieta y yo que nos pegue, pero hay de todos. Que no es una alerta, como dicen, es una crisis, es una crisis sanitaria. Algo tenemos que hacer y como lo estaba mencionando, tenemos que hacer la diferencia, ¿cómo? Pues actuando y haciendo algo, lo que se pueda, por prevenir este tipo de situaciones.